Hola, ¿qué tal amigos seguidores de las redes sociales y de nuestra página web de Contra.noticias? Hoy nuevamente en una entrevista con mi compañero Sergio Mastec, quien es director de Grupo Contra. Y también tenemos nuevamente a Elizabeth Hernández, que es tanatóloga. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola, por favor, para entrevistar tenés ayuno nuevo, aprovechándote feliz año nuevo. Ah, feliz año nuevo a ustedes. Que tengan muchas bendiciones este año. Gracias. Bueno, tanatología, hay muchas personas que no conocen ese concepto. ¿Nos puedes decir cuál es el concepto? Bueno, ¿qué es tanatología? Es como la ciencia que ayuda al bien morir. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que a las personas que tienen una enfermedad crónica ya terminal, se les ayuda a estar en paz con su cuerpo, con las personas con las que los rodean, tu familia, con la sociedad y con su parte espiritual. Bueno, sea de la región que sea, siempre tiene que haber una parte espiritual para que no esté complejo. Acabo de decir una palabra clave. Cuando la persona está enferma, ¿qué pasa con la piel que se muere de manera interpretativa? Bueno, a esas personas yo creo que hay que darles tanatología o ayudarles al acompañamiento, pero a sus familiares. Porque ya no se puede hacer mucho con la persona fallecida, ¿verdad? Pero a sus familiares sí se les puede dar como el acompañamiento a la pérdida. La pérdida o el duelo son cinco etapas. La etapa primera es la negación, ¿no? Como tú dices, cuando la persona de repente muere y pues no sabemos, ¿no? Puede ser. Exactamente. Esa es la negación. Pero si yo lo vi ayer, este, no, yo platicé con él, o sea, no puede ser. Esa es la negación, ¿no? La negación de no aceptar la realidad. Después sigue la ira, ¿no? El coraje, que es normal por la impotencia de perder un ser querido, el enojo, hay veces que se enojan con Dios, hay veces que se enojan, no sé, si es un accidente con el carro, con la persona, pero es un enojo que ellos expresan. Después es la negociación. Es que si él no hubiera salido, es que si no hubiera hecho, es que si se hubiera revisado, es que si a lo mejor llevara un chateo médico normal, o hubiéramos prevenido que hubiera muerto, ¿no? La negociación de él no hubiera, ¿no? Él no hubiera. ¿Qué se hubiera podido hacer anteriormente? Y posteriormente viene la depresión, la tristeza, porque ya te está cayendo el 20 de que ya no está, ya empiezas a extrañar, y entonces empiezas a caer en una depresión donde no quieres que nadie te moleste, y empiezas a repener a toda la gente, no quiero hablar, no quiero esto, no quiero lo que, esa es la depresión. Y después es la aceptación, asimilar, que bueno, ya no está, y que la vida continúa. Pero ese proceso se dice tan fácil, los cinco pasos, pero al final de cuentas, pues es difícil, ¿no? Salir de una etapa a otra, y además no son así como te lo estoy diciendo, ¿no? Brinca de un lado a otro, de repente, bueno, ya estás en la negación, y regresas, y vuelves a regresar, y así, entonces, tiene que haber un acompañamiento, es lo que nosotros hacemos como canatólogos. ¿Cómo te sientes cuando tú enfrentas a esas personas viendo toda esa situación? Es que, por lo regular, yo lo he vivido, he tenido pérdidas, entonces, el dolor de tener una pérdida, ya sea matrimonio, noviazgo, mascota, papá, mamá, este, a lo mejor y son duelos diferentes, pero mucho tiene que ver en la persona que es, ¿no? A lo mejor yo pierdo una mascota y yo quería infinidad a mi bebé, ¿no? A mi mascota, y de verdad me duele muchísimo. Tienes que ver, ¿no? Y tienes que ver a la persona, ¿no? Tienes que analizarla para poder ayudarla. Yo siento que duele menos cuando es una muerte natural a cuando es espontánea. Ayer lo viste con lo que te decías, ¿no? Y hoy ya no está. O sea, duele lo mismo. Duele lo mismo. Sí, cuando, pero mira, el, el, el hecho de, el duelo empieza cuando las personas, cuando las personas están enfermas, que tienen cáncer terminal, tú ya sabes que esa persona va a llegar a morir. Entonces, tu duelo empieza desde que te dan el diagnóstico. Ajá, es como, empiezas con legación, o sea, pero eso estoy hablando de los familiares y también del paciente. Claro. El paciente tiene pérdida de salud, tiene pérdida de movilidad, tiene pérdida hasta de su propia autonomía. Entonces, a ellos tienes que ayudarlos muchísimo más porque son diferentes pérdidas en un solo. En cambio, a los familiares, solamente es la pérdida del paciente prepararlos para la, para el aceptarlo. Para aceptarlo. Para aceptarlo. Cuando vas haciendo una preparación, no es que duela menos, sino que la aceptación venga más rápido. No es el proceso. El proceso, sí. ¿Y todos pueden ser un paro, ¿no? Por lo regular tienen que ser psicólogos que tiendan que hacer la especialidad, enfermeros que se dediquen a ver pacientes terminales y darles este acompañamiento. O médicos también puede ser. O personas que digan, bueno, yo quiero ser tanto lo de ayudar a las más personas a estar en paz, ¿no? Consigo mismos. ¿Tu experiencia que has tenido te ha tocado ver un proceso muy difícil? Pues, sí, bastante. El hecho de una mamá perder a su niño y no aceptarlo, ¿no? Echarse la culpa a ella. Porque a lo mejor no lo cuidó bien y el carro lo aportó. Entonces, sí es muy difícil, pero tú le tienes que dar la limosidad, el acompañamiento. Para ser tan natural, tienes que ser un acompañamiento, seguirlo. Tienes que tener el tiempo para poder hacerlo y terminar el proceso. ¿Y luego el tanatólogo visita a un psicólogo para sacarle ese problema? ¿Qué crees? Que por lo regular, si nosotros necesitamos terapia, tengo mi psicóloga que me ayuda muchísimo, que me dice, Eli, tú con una sacudita, se llama Javi, le mando un saludo. Este, y cuando me siento así como de, le digo, Javi, de verdad necesito, incluso en la combi, en donde vaya, Javi, me siento mal, que no sé qué, y me pone ejercicio dentro de respiración, esto, el otro, y así, ya. Cuando me da la terapia es cuando ya saco. ¿Cuánto tiempo pasa para que puedan aceptar? ¿Cuánto tiempo es el proceso? Que no tiene un tiempo. O sea, aproximadamente dicen que si ya pasa de un año, ya se vuelve crónico. Pero tú tratas como tanatólogo que ellos, el proceso lo vayan, es a su paso de ellos, pero que no se vuelva tan estés. Claro, porque si se convierte en un problema también para la persona, no aceptar la partida de un ser querido. Así es. Y me ha tocado ver un caso de un compañero que fallece su hija y empieza a publicar en todas partes y que le extraña y que lo necesita. Pero dice que está bien, acaba de pasarle, pero si pasa un año, se recibe publicarle algo y ya no está bien allá. Y ahí necesita ayuda también, ¿no? Es cuando yo estoy con tanatólogo o con un psicólogo en ese momento. Sí, sí, definitivamente. No dejas de extrañar a las personas. No, de supuesto que no. O sea, a lo mejor le pasa tu duelo, ya llegas a la aceptación, pero tú sigues extrañando y recordándole esas cosas. No sé, yo tuve la pérdida de mi papá que era como la mitad de mí. Fue un dolor muy fuerte definitivamente, pero y aunque yo ya tenía conocimiento sobre esto y yo ya sabía que él iba a fallecer, de todos modos me dolió. Y ahorita ya no me duele, pero lo recuerdo y digo, ¿cómo te extraño? No, mira, y a veces, yo también, casi viví lo que tú vives y luego te preguntas, ¿dónde estás, papá? Me gustaría que me vieras como estoy ahora. Sí, exactamente. Dicen que las personas no mueren hasta que los olviden. Yo tengo 20 años, partió mi papá y cuando estaba en forma de viajar a mi abuelo siempre llego, ¿cómo estás, hijo? Yo estoy acá, te vine a visitar, te traje una vela. Sí. Vine a ver a mi mamá, vine a mis hermanos, en dos, tres días me vuelvo ahí. Me parece que estás ahí, estás hablando con él y cuando yo salgo por el carro, padre, nos vemos, me voy narriendo acá. Como que si estuvieras ahí, exacto. Sí, entonces para mí estaría mi papá y ahí me dice, sí, hay momentos claves en tu vida en que, ¿cómo te extraño, viejo? ¿Cómo estarías? Porque te sientes más cerca de él cuando platicas. Sí, claro. Sí, exactamente. Bueno, yo... Eres atado. Ajá. Yo, bueno, un parte del duelo que yo viví con mi padre es este anillo. Este anillo cuando él falleció yo se lo quité. Y yo me lo quedé conmigo como, es una parte tuya que se va a quedar conmigo, ¿no? Como algo donde me tengo que agarrar. Entonces, en tanatología nos tenemos que agarrar de algo. Y para que ellos también tengan bases para decir, bueno, no, ¿de dónde me agarro, no? A lo mejor su papá siempre traía algo. Y ya teniéndolo ella pues ya tiene partes. Y ya tienes como la pasión. ¿Qué tratamos de hacer? Que la vida de las personas sea plena. Que tengan un equilibrio entre su vida biológica, que es nuestra salud, nuestra vida espiritual, independientemente de la religión, del Dios, de lo que ellos crean, pero tener algo en que creer para poderse agarrarte ahí. Y en lo social, ¿no? Que estés en paz con todos, con todo tu entorno. ¿Por qué? Porque bien dicen que si estás mal con todo mundo, hay enfermedades. O sea, los sentimientos malos, todas las cuestiones, maldiciones, cosas, enojos y demás. Eso te hace daño para tu cuerpo. Y eso es verdad. O sea, si tú tienes rencores amargado y te la pasas enojado todo el tiempo, de verdad, muchas de las personas yo he observado que son las que tienen. Porque no sanan parte, parte de, de, de las cosas que les pasaron. O no perdonan. El perdón es una medicina maravillosa. O sea, tú perdonas y te liberas. Dicen, mi mamá me dice, es que te volviste como, como que no me importa, o sea, no es que no me importe. Yo no me quiero enfermar, de verdad. O sea, no me afecte. Sí, de verdad, no quiero enfermarme. ¿Por qué? Porque si yo me pongo, yo me lo tomo todo personal y todo digo, ay, es que me están haciendo, me están diciendo, me están... Definitivamente la que se afecta soy yo. Porque la que se siente mal soy yo. Sí, es cierto. Si me vas a su... Exactamente. Entonces, si yo digo, ¿sabes qué? Pues no me importa. O sea, tú... Esto no me importa, pero en el fondo sí me importa y yo como... Sí, psicológicamente para decir, mira, yo no... O sea, es como si te regalaran suciedad. Yo vengo y te regalo esta cajita con... ¿Tú la quieres? No, no la quiero. Pero, o tú, tú agarras lo que te conviene en la vida. Exactamente. Y lo que no dices, no, gracias. Eso es lo que estoy tratando de decir. O una mentada de... No, gracias, gracias. Muchas gracias, yo no la quiero. No, gracias. Tú me vas a decir, no, no, lo quiero. No, no, lo quiero. Yo tengo que ver, ¿qué hago? O sea, yo que te quiero dar algo feo, yo tengo que ver, ¿qué hago? Para mis sentimientos malos. Ajá. Si yo te quiero dar sentimientos malos, tú me los regreses y dices, ¿sabes qué? Yo no quiero sentimientos malos. Muchas gracias, haz lo que tú quieras con ellos. Con ellos. Sí. Es así. Es así. Es así. Exactamente. Es que sí. O sea, ayer estuvimos en una plática de un doctor, ¿no? Dice exactamente el motivo del cáncer. Entonces, es el estrés. Exacto. La preocupación. Sin darte cuenta, se convierte en un problema, una enfermedad para ti. Porque no tuviste conducir en ese momento el estrés, la preocupación. La rabia, el coraje. Son cosas que te lleven a enfermar sin darte cuenta. Sí, exactamente. Es muy difícil controlar nuestros... ¿Arranques? Arranques. Es muy difícil, ¿no? Porque en el momento te hacen enorales, locas. ¿Qué consejos das para ir? Pues mira, yo lo que hago es que cuando me enojo, tengo... Bueno, a mí me gusta el box. Me gusta este... Golpea. Entonces, tengo un costalito en la pared pegado. Y cuando me enojo, voy y pego. Sí, sí. Esa es una forma de sacar mi ira. Sí, sí, sí. Hay a veces que sí, de verdad, ya estoy hasta acá. Y sí le digo a las personas, pero... Ya, por favor, o sea... Ya. Sí. Pero es una forma de no guardarte las cosas. Hay personas que dicen, bueno, es que yo no puedo porque me educaron, porque yo no puedo ser el grosero, no puedo hablar más a lo mismo. Pero definitivamente todo eso que te guardas, eso te hace daño. Eso te hace daño. Eso te hace daño. Es interesante. Se manifiesta, ¿no? Se desquita. Yo, por ejemplo, me desquito llorando, la verdad, estoy... Pero también es válido. Es válido. O sea, yo y muchas veces gritando, muchos gritando, golpeando, o sea, de diferentes maneras. Pues, muy interesante el tema de la teatología a veces es el gran problema que te dan mierda de la muerte. Yo creo que es el problema que tienes que asimilar que en esta vida, una vez que naces, tienes que morir. Sí. Hay un principio y un fin. Exactamente. Hay que aceptar eso. A un tanatólogo, cuando yo tomé tanatología, me decía que hay que darle sentido a tu vida para que tu muerte tenga significado. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tú hagas en tu vida va a ser recordado. O alguien lo va a recordar. Por supuesto. Entonces, es para darle significado a tu muerte, ¿no? Murió, pero... Sí. ¿No? Hay personas que hacen del mal, que son delincuentes y que dicen, bueno, pues qué bueno que se murió, ¿no? Porque yo he oído que dicen, pero no. O sea, tú no quieres eso para tu vida, ¿no? Claro. Y como bien decía, yo me acuerdo mucho que decía, o he escuchado por ahí que decía, lo único que dejas en el mundo después de tu partida es tu nombre. Exactamente. Y tú decides cómo lo dejas. Exactamente. No hay duda. Están tomando tantas ideas de grave y... No, pues nada, o sea, traten de perdonar a todo mundo. El perdón de verdad es la medicina que sana todas las enfermedades y mientras ustedes hagan el bien y perdonen a todo mundo y estén en paz con todo mundo, ya sea animalitos, plantitas, con todo el universo, de verdad que ustedes van a ser sanos. Bueno, mira. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Quiero otra vez otro tema más interesante. Espero que vuelvas. Y, pues, aquí con mi compañero Sergio Masté, siempre acompañándonos y les envío un cordial saludo a todos nuestros señores. Soy Jacqueline Vázquez y nos vemos hasta la próxima.